Última hora, Dani Alves ha sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión. Ha salido publicada la sentencia y os voy a explicar algunos de los aspectos más relevantes. El tribunal ha considerado que ha quedado acreditado con pruebas y testimonios que la víctima no consintió la relación que mantuvieron. Además, considera probado que el acusado cogió bruscamente a la denunciante, la tiró al suelo y, evitando que pudiera moverse, la penetró vaginalmente pese a que la denunciante decía que no, que se quería ir. Es decir, esta sentencia reconoce la verdad de la víctima y la imputación de Dani Alves que en esta ocasión no se va a poder librar de prisión. Dani Alves había cambiado hasta cinco veces de versión, pero aquí, como veis, el tribunal aprueba el relato de la víctima y, además, no se aplicará el atenuante de embriaguez al futbolista. Pero es que, además, Dani Alves tendrá que indemnizar a la víctima con 150.000 euros y no se podrá acercar a ella durante nueve años y medio. El abogado de la víctima asegura que la sentencia reconoce la verdad de la víctima y su sufrimiento, pero que la analizarán en los próximos días para ver si la condena impuesta corresponde con la gravedad de los hechos.